¡Suscríbete! Este cumpleaños lo voy a disfrutar, lo voy a pasar muy chévere Ya que con el video anterior se relaciona Ya que antes no tenía muchas cosas que hacer Y pues subía mi video siempre de mi cumpleaños Hong Kong y toda esa cosa Bueno, ahora va a ser diferente porque lo voy a pasar con ella Bueno, entonces espero que les haya gustado Bueno, no voy a terminarlo así, no va a ser tan chiquitito, ¿ok? Tenemos que hablar de algo en específico, ya Ok, es mi cumpleaños y todo, pero tengo planeado, no sé Ir al cine, comer, ir a pasear, caminar, comprar y muchas cosas Ya que también voy a tener un nuevo celular y todo lo esto Bueno, aquí les mando un saludo, digamos O sea, vamos a ir así directo al grano, ¿ok? Un saludo directo para mi enamorada Ahora, mamá, papá, si me están viendo pues les mando un saludo Gracias por estar siempre conmigo, por el teléfono y hablando siempre Y bueno, ya, ¿ok? Ahora, un saludo para toda mi familia porque creo que algunos se han suscrito Y ya pues pasan el video y... y ok, bueno ya Un saludo para todo el mundo, para todos los suscriptores que están ahí De verdad, me gustaría dar un saludo para todos Así que con los nombres esto, pero... Un saludo para todo el salón que ustedes me están viendo Y pues ya, creo que siempre quise un saludo Y me decía que saludo, 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 saludo Y bueno, ya, ¿ok? Y hubo un queridísimo saludo para ti Espero que lo disfrutes y ya no le des... Y pues es mi cumpleaños y mando saludos a quien quiera Saludos a todos, a todos Porque, o sea, de verdad no me han dicho quién tengo que me dar saludos Pero, bueno, un saludo para todos ustedes De verdad, me gusta mucho esta idea de mandar saludos Y pues ya, este video está un poquito medio raro, medio cortito, medio random Porque, o sea, no hay un tema en específico Pero bueno, ok Aparte de todo el cumpleaños va a ser una fiestita Supongo, no lo sé Ya tengo que ver cómo es la cosa Y ver eso Entonces, ¿qué más puedo decirles? Espero que se cuiden un montón Espero que cumplan todas sus metas, sus sueños Y pues que sepan que ustedes pueden hacerlo Pueden lograrlo porque ustedes son ¿Ok? Ahora este año se viene el Iron Project versión 2.0 Que va a estar genial, va a estar hermoso Va a estar magnífico Y llegamos hasta ahora, sí, hasta arriba Porque vamos a aumentar, vamos a meter las redes sociales Y ustedes tienen que apoyarnos Si quieren que el Iron Project versión 2.0 Llegue hasta el final Pues tienen que apoyarnos dándole like Comenten, compartan, suscríbanse Porque es la única forma en que pueden ayudar Y ya sabes, si te gustó este video Solamente dale like, pulgarles arriba Comenten, compartan, suscríbanse Y nos vemos para un próximo video Que gracias a ti, esta familia está creciendo Y pues de verdad me gusta mucho la idea De poder compartir con ustedes Ahora voy a tratar de sacar una nueva lista de reproducción Hablando contigo Hablando con un suscriptor, con dos suscriptores y con más Vamos a intentar interactuar con ustedes Y además vamos a hacer como que Pues sketches y muchas cosas más Solamente para ustedes Y pues que si ustedes quieren ¿Qué tal? Les doy la idea de que Los que quieran hacer, no sé O conocerme O pues pasar una tarde Con gente realmente de Iron Crack Pues solamente si son de Tacna Pues dejen acá su comentario Y pues a qué hora más o menos pueden Y esto para quedar un día Digamos un sábado Para salir con ustedes Y para pues conocernos más Hablar una quedada Y así salir No sé, pasear Lo que ustedes quieran Es la idea que estoy pensando ahora Para que, o sea Ustedes tengan ahí Y digan Wow O sea, realmente Chévere ¿Ok? Porque no todo es O sea, youtuber Y pues O sea No, no Así no es Solamente es O sea, todos somos Todos somos iguales O sea, no hay que Porque soy youtuber Tengo que ser así Y yo voy a ser un sobrado ¿Ok? Entonces Pues espero que les haya gustado Denle like Para los arriba Compartan Suscríbanse Me lo quito más tiempo Y pues o sea Yo también me voy a festejar Porque es mi cumpleaños Y pues ya Nos vemos en un próximo video Bye Bye What's up, baby What's up Hey, las fuerzas Yo soy Capitan Ironcruck Y la fuerza A mí Me acompaña Yes Entonces Espero que te haya gustado el video Dale like Por el resto del video Comenta y compártan Suscríbanse Y pues aquí Te dejo un video alternativo Te dejo el video anterior Y te dejo mi canal Espero que te haya gustado el video Y dale like Por el resto del video Comenta y compártan Suscríbanse No me voy a cansar de decirlo Y pues Bye No me voy a cansar de decirlo